No quiero que me expliques nada, no necesito que me expliques nada. No es lo que parece. ¿Qué es lo que parece? Que no tienes nada que explicarme. Rafael, en serio te lo digo, de verdad. Solamente vi un hombre besando a una mujer, nada más. No está, la chiquilina, no es como lo estás planteando. No, no, no. No es algo que yo busqué. No, no, es lo que encontraste. Es lo que encontraste. Así que por favor te pido que te vayas, porque si te quedas acá, nos vamos a pelear. Vos tenés que entender que yo con Ana tengo una historia de muchísimos años. Sí, 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 sí. Bueno, no sé hace cuánto, pero sí cuando se cruzaron nuestros teléfonos, ella ya te mandaba mensajes. Y si viene de antes, no me interesa, no quiero saber, no me cuentes, porque no me interesa. Bueno, no me eches, déjame que me quede. Andate. Déjame que me quede. Si te quedas, voy a decir cosas que te voy a ir, así que por favor te pido que te vayas, ¿vale? Gracias. 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 Gracias.